La vida de la joven Daniela cambia para siempre cuando su padre, el prestigioso profesor Leonard, es brutalmente asesinado en su despacho de la Universidad de Cambridge. Aún conmocionada por la noticia, Daniela recibe la llamada de uno de los alumnos de su padre, quien le informa de que corre un grave peligro y de que él es la única persona en quien puede confiar. El enigmático joven dice encontrarse en posesión de un importante secreto, un secreto que pondría en riesgo la integridad de un grupo de personas que están dispuestas a todo para proteger su modo de vida. A partir de ese momento, el alumno y Daniela emprenderán una vertiginosa huida sorteando los peligros que encontrarán a su paso, incluidos los provocados por sus propios sentimientos. Tempus, la última novela de Nerea Riesco, publicada en Minotauro. Buenas tardes, Nerea, y gracias por venir al plató de Periodista Digital. No, gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué es lo que te ha empujado a escribir esta novela? ¿Cuál es el germen? Pues mira, el germen de la obra, curiosamente, es Jack el Destripador. O sea, que con eso, bueno, se podrán hacer una idea las personas que nos están viendo del tono de la novela, ¿no? Londres, Londres victoriano, a pesar de que todo transcurre tres días en el Londres actual. Pero sí, ese origen es Jack el Destripador, un hombre que, bueno, que es como muy misterioso, ¿no? Un hombre, una mujer, ¿quién es? ¿Quién es Jack el Destripador? Que a lo largo de los siglos se está manteniendo aquí. Bueno, ya ha pasado un tiempo desde que él actuara y aún se sigue hablando de él y sigue siendo un auténtico misterio. O sea, que esta novela surge de tu impulso por escribir sobre Jack el Destripador, ¿no? Realmente sí. Qué curioso. La idea es realmente plantear una nueva teoría de quién podría ser Jack el Destripador, ¿no? Esta historia de que podía ser el nieto de la reina o que podía ser Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas. O incluso, bueno, ahí hay escenarios de los asesinatos de Jack el Destripador en los cuales aparece ropa interior femenina, botones femeninos que no correspondían a las víctimas. Toda esta serie de cosas que a mí siempre me han despertado mucho interés. He leído mucho sobre ello y al final dije, bueno, sería interesante plantear una nueva teoría. Y la nueva teoría está en Tempus, aunque, bueno, hay muchas más cosas en Tempus, ¿no? También se ha dicho alguna vez, yo he leído en algún sitio, que Jack el Destripador podía ser un... varias personas, ¿no? Un grupo de personas. Que correspondía también, que respondía a las ganas, a la necesidad de cambiar la planificación urbanística de Londres, incluso de derribar ciertos barrios, etcétera, ¿no? No nos vamos... El tiempo es relativo, dice Einstein. Desde luego en tu novela, ya en el título se hace alusión a eso. El tiempo es una de las claves, una de las piezas fundamentales, ¿no? El tiempo es fundamental, pero yo creo que para todos. El tiempo, tal y como medimos nuestro tiempo, el tiempo limitado en el que estamos en la Tierra, ¿no? Por eso Tempus tiene mucho que ver con eso, con viajes en el tiempo, pero también con inmortalidad, ¿no? Ese deseo humano de perpetuarse a toda costa, ¿no? Y que lo tenemos todos, ya sea a través de los hijos, a través de la obra. Los egipcios momificaban a sus muertos para que vivieran eternamente. En fin, el deseo humano de inmortalidad, el deseo humano de poder controlar el tiempo y de qué hacer con ese tiempo cuando se dispone de él, también es una de las sombras que aparecen en Tempus, ¿no? Sí, porque el secreto, las investigaciones en las que se hallaba el padre cuando es brutalmente asesinado, el padre la protagonista, tiene que ver precisamente con todo eso, ¿no? Con la posibilidad de viajar en el tiempo. Así es. ¿Crees que algún día llegaremos a viajar en el tiempo? Mira, ya somos viajeros del tiempo. Ahora voy a decir por qué te he preguntado esto, sí. Mira, ya somos viajeros del tiempo. Somos viajeros del tiempo desde el momento en el que nacemos. Lo que pasa es que no lo tenemos controlado, ¿no? Realmente la novela, aunque yo hable de viajes en el tiempo, no es una novela de ciencia ficción. Al final de la novela, el lector curioso podrá ver muchos estudios realmente científicos que se están realizando ya en la actualidad sobre los viajes en el tiempo en diversas universidades. Entonces, como digo, el lector que sea curioso podrá mirar y podrá luego buscar información y verá que sí, que los viajes en el tiempo ya se están experimentando. Ya uno hace mucho tiempo que valga la redundancia que se experimenta con esto. Realmente el problema del viaje en el tiempo es viajar hacia atrás en el tiempo. Podemos viajar hacia adelante en el tiempo, pero viajar hacia atrás es el conflicto. Porque se plantea lo que se llama paradoja del abuelo, que es si tú viajas hacia atrás en el tiempo y matas a tu abuelo, ¿cómo puedes nacer para viajar hacia atrás en el tiempo y matar a tu abuelo, no? Entonces, ¿qué pasa si se podría viajar, si se puede viajar en el tiempo y tocas algo en el pasado, no? Y eso es una de las cosas que ocurren. Sí, que eso se planta también en unas películas de mi infancia que más me gustan, Regreso al futuro, ¿no? Me parecen maravillosas. Hasta la tercera, que es más floja, me gusta, ¿no? Que es como cuando desbarata, trastoca, modifica ciertos episodios del pasado, cómo se influye en el presente hasta el punto de que él puede dejar de existir, ¿no? Desaparecer. Sí, sí, sí. Es que es muy curioso lo que se plantea con todo esto. Entonces, el final de Tempus, que yo creo que es un final sorprendente para todo el que se acerque a la novela. Todos los que se han acercado hasta ahora, lo han dicho, ¿no? El final sorprendente de Tempus es que se plantea una teoría de las muchas que puede haber, ¿no? Sí, porque te lo iba a decir, por eso te he preguntado si podíamos viajar, si no, al final se incluye, como has dicho, si pensabas tú que algún día se podría viajar, se incluye, como has dicho, una serie de documentos, de biografías, de personajes reales, etc. En la novela también hay explicaciones físicas, ¿no? Sí. Explicaciones físicas bastante... O sea, me figuro que esta documentación, que todo eso que explicas ahí forma parte, ese resultado de una documentación bastante exhaustiva por tu parte. Sí, además, no solamente una documentación... O sea, realmente te llegas a creer que lo que cuentas aquí puede ser posible. No, no, yo estoy convencida de ello, pero no es el hecho de documentarse que, bueno, que yo escribo habitualmente novela histórica y ya estoy acostumbrada a la documentación, sino el hecho del tipo de documentación del que se trataba. Yo soy de letras puras. Todo lo que cuento en la novela yo tenía que digerirlo mucho antes de empezar a plasmarlo. Entonces, hacía muchos croquis, escenarios, lo dibujaba, lo requete dibujaba. Y es verdad que la gente que hasta ahora se ha acercado a Tempus, es muy jovencita, Tempus solo tiene diez días, pero todas las personas que se han acercado de momento a Tempus, una de las cosas que me ha dicho y de lo cual me alegro es que todas las explicaciones científicas están muy bien trazadas, de tal manera que el lector... No hace falta ser un lector ávido dentro del mundo de la física para entender en qué consiste Tempus, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que ver conmigo, ¿no? Que yo he tenido también que digerir... Sí, masticarlo mucho para poder hacerlo, sí. Para entenderlo. El oficio que has logrado como novelista de género histórico, me creo que aquí también te habrá servido mucho a la hora de ubicar, a la hora de escribir esos capítulos ubicados en otras épocas, ¿no? Sí, además que no podía resistirme a ese juego de la ambientación y sobre todo la ambientación del Londres victoriano, que a mí me parece tan atractivo. Esa época es muy atractiva, la ciudad es muy atractiva, el Londres de la niebla, de la oscuridad, de los personajes sombríos, me resultaba muy, muy, muy atractivo de novelar y de hecho la he disfrutado mucho, he disfrutado mucho esos guiños al pasado. ¿Y la escritura la tenías planificada? Pues mira, yo normalmente soy muy organizada para escribir, ¿no? Siempre digo que hay escritores de brújula y escritores de mapa, los de brújula son esos que se ponen delante de la pantalla o delante del cuaderno y escriben sin saber muy bien hacia dónde van y dónde se dirigen hasta llegar al final. Y yo soy una escritora de mapa, ¿no? Yo lo tengo todo muy planeado antes de ponerme a escribir. Pero es verdad que Tempus, el final de Tempus ha cambiado a lo largo de... mientras yo escribía Tempus, ¿no? Y el final, que como digo es un final sorprendente, se ha ido elaborando según yo iba escribiendo e iba pensando en eso que decíamos antes, ¿no? ¿Qué pasa cuando viajas hacia atrás? ¿Qué pasa cuando vas hacia atrás? Y tú vas más atrás de tu propio nacimiento, ¿no? ¿Qué pasa contigo, que ocurre? Hay pocas novelas o no demasiadas novelas de género en España, ¿no? Yo siempre es algo que parece que el género fantástico está un poco infravalorado, que España siempre es un país que tiende a lo realista. Esa por lo menos la percepción que yo tengo, no sé si tú... Pues mira, yo lo que pasa es que yo Tempus aún hoy me cuesta trabajo catalogarla, me cuesta mucho trabajo, porque no sé dónde situar Tempus realmente. Hablábamos antes, ¿no? ¿De dónde poner Tempus? ¿En qué lugar de la librería va a estar Tempus situado? Porque es complicado, ¿no? Yo creo que Tempus no es una novela histórica al uso, pero puede catalogarse como novela histórica o podría gustar a los lectores de histórica. Creo que no es una novela de ciencia ficción, pero puede gustar a los lectores de ciencia ficción. Creo que no es una novela de fantasía, pero puede gustar a los lectores de fantasía. Creo que es mucho thriller también, comienza como un thriller. Y entonces, bueno, es verdad que en el género fantástico, como tú decías, como que la tradición son los extranjeros, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay mucha gente que está escribiendo y de hecho hay ya sellos que se están creando de editoriales que editan autores españoles que escriben fantásticos. Y esa es quizá la razón por la que has ubicado la novela fuera de España, en nuestra frontera, ¿no? Con personajes que además son extranjeros. ¿Es esa la razón? No, no. Realmente la razón es Jack. Es Jack. Es Jack. La razón es Jack totalmente. ¿En qué estás ahora? Pues bueno, yo siempre estoy dando vueltas a la cabeza, pero ya está otra escrita, otra novela escrita y bueno, no lo sé. Siempre estoy haciendo cosas. Yo además soy periodista, también tengo un programa de radio, en fin. Siempre estoy haciendo cosas. Yo soy comunicadora, entonces lanzo y lanzo mensajes. Muy bien, pues Tempus de Nerea Riesco, publicada en Minotauro. Muchas gracias, Nerea. Gracias a vosotros por invitarme. Y muchísima suerte. Gracias, gracias.